Incendio intencional en la alcaldía de policía, en el pabellón de mujeres. Cinco internas quedaron por otra parte en el hospital, alvegaria en el hospital regional, internadas en terapia intensiva. Todavía se estaba esperando un partido oficial médico para tener conocimiento del estado de salud y cómo estaban evolucionando. También había allí celadoras que pasaron exactamente esta misma situación y también debieron ser atendidas en el lugar. Veamos el informe. 15 minutos antes de la hora 13, nosotros nos acercamos hasta el hospital regional porque aquí, en este momento, están siendo atendidas cinco internas de la alcaldía. Lo que sucedió, o al menos lo que trascendió hasta el momento, es que hubo un principio de incendio en uno de los pabellones. Aparentemente esto ha sido intencional y ha provocado algunas heridas que todavía no se sabe si son leves o de gravedad en las mismas internas. Lo cierto es que en este momento hay varios patrulleros que están prestando colaboración porque están siendo atendidas en la guardia del hospital regional estas cinco reclusas. Según nos informan también, mientras nosotros estamos aguardando aquí en la puerta de la guardia del hospital regional, es que dentro de las lesionadas también habría algunas celadoras que estaban al cuidado efectivamente de estas reclusas. Sí, hoy en horas del mediodía, aproximadamente a las 13.30, en el pabellón de mujeres de la alcaldía policial de acá de Comodoro, hay cinco detenidas en el lugar, había, ¿no? Se produjo un incidente. Al concurrir el personal, primeramente fue muy dificultoso ingresar, dado que se había iniciado un foco ignio justo en el ingreso al pabellón. Luego de varios minutos lograron entrar los efectivos y pudieron sacar hacia un patio exterior a las cinco detenidas, las cuales estaban algunas de esas ya desvanecidas por la gran cantidad de humo que habían aspirado, ¿no? Se concurrieron los bomberos, quienes extinguieron el fuego y posteriormente varias ambulancias que retiraron los cuerpos de las personas estas hacia el hospital, donde fueron, continuaron con la atención, dado que primeramente ya estaban siendo atendidas en el sitio, ¿no? Y bueno, actualmente tenemos cuatro de ellas internadas en el hospital regional y una en el hospital Albert. Están en terapia, tenemos varias que están en terapia, con pronóstico reservado, dado que lo que aspiraron el tiempo que permanecieron aspirando humo fue mucho, ¿no? Así que bueno, quedaron en terapia en estado reservado. ¿Y qué teorías se manejan en cuanto a las causas? El incendio fue intencional, fue en un sitio que tiraron fuego hacia afuera, presuntamente habrían juntado varios elementos en el exterior y los fueron tirando hacia donde hay una silla plástica, dos puertas de maderas. Así que estimamos que ha sido por algún reclamo o algo, pero no habían hecho ninguna manifestación, tanto a los celadores como al jefe del caída.